Amigos, como les estaba comentando, nuestra historia de hoy trata sobre una persona que trabajó aquí en Telemundo, que estuvo también con nosotros. Le voy a leer un poquito de su trayectoria para que ustedes tengan una idea. Es animador, comediante y productor de televisión puertorriqueña basado en USA desde el 1988. Comenzó en la televisión de Puerto Rico en el 91, en la pensión de Don Yatere, en casa de Juanma. El show de Weeby, el show de Héctor Marcano, ha realizado más de 3.000 entrevistas con celebridades y producido 606.000, debo decir, horas de contenimiento. Es ganador de premio Emmy y se trata nada más y nada menos que de Paul Bauché. ¡Adelante, Paul! Yo decía, wow, que hace tanto tiempo que no te veo. Bueno, y yo no puedo creer que tú me recuerdes, pero no sé, yo muero por darte un abrazo, pero no se puede. Lo sé, lo sé. Aunque... Vamos a llamar a mi partner, que te tengo de sorpresa, espérate. Sí. ¡Raymond! ¿Está Raymond por ahí, muchacho? Yo me puse esto para verlo en 3D. ¡Raymond! Estaba subiendo la... Ajá. Mira, mira quién tengo aquí. Espera, espera. Él no se acuerda, él no se acuerda. Espera, espera, espera. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes no se veían? Desde el año 1999, pero yo no sé si tú te acuerdas de cuando tú hacías televisión por otras latitudes. Tú trabajas... Espera, tú estabas en Miami. Claro. No, ¿verdad? Y tenías un programa en Miami. Claro. Y tú me entrevistaste allá en Miami. Exactamente. Y estuve allí. Viniste a promocionar tu stand-up. Eso es así, eso es así. Y estuviste allá en el programa. Y la pensión de Doña Tere. Sí, 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 sí. Pero es que, más que la pensión de Doña Tere, yo fui a unos programas cuando, antes de comenzar en... Univisión. Univisión Miami, ¿no? Sí, sí, sí. La cadena. Vamos a sentarnos. Sí, sí. Sí, por favor, allá. Aquí. Ah, verdad. Pues tú me entrevistas. Él tenía un programa allá en Miami y yo llegué a estar en el programa de entrevistas y... Muy interesante. Todavía no estaba en televisión allá. Claro, claro. Y me acuerdo, como si fuera hoy, con ustedes dos yo tengo tantos recuerdos que no necesariamente tienen que ver con la tele, porque yo empecé en la tele un poquito después de ustedes. Ok. Bueno. Bueno, aquí está el método. Yo tengo que contarte una cosa. Dígame. Cuando yo tenía 17 años, y esto no tiene nada que ver con la tele, yo era como el asistente de una señora que hacía publicidad en un banco hipotecario muy famoso de Puerto Rico. Y ellos contrataron a Dagmar para que cantara un jingle del banco. Y yo ya era fan tuyo. Y me acuerdo de verte allí. Y lo que me queda al día de hoy es que tú, después de cantar eso que lo... You killed it a la segunda. Lo hiciste perfecto de la primera. Gracias. Es que tú me saludaste con un cariño y con un afecto como si tú supieras quién yo era. Y yo no era... Era un nenito que estaba ahí, que te admiraba y todo lo demás. Y el día de hoy, cuando yo quiero conectarme con Puerto Rico, hay un clip que no está en nuestro canal de YouTube, que está en otro canal, que eres tú, Yolandita, y Lucecita cantando, soñando con Puerto Rico. Y cuando yo veo ese clip, yo me conecto a través de tu voz con Puerto Rico. Ah, gracias por esas palabras. Y a ti te vi en un show que se llamaba Alivio Cómico en el año 90 desde la audiencia. Ese era... Alivio Cómico el programa era... Decían los críticos que era el programa que todo el mundo veía, pero que nadie entendía. Ajá. Pero por lo menos lo veían. Eso es así, eso es con una cara de media hora. Ahora, ese episodio es notable. No, no ese, hay otro episodio. Ese fue en el set tradicional, pero hubo un episodio que hicimos... Yo tenía ahí 21 años con Doña Norma. Doña Norma, que es tremenda persona, ¿verdad? Sí, muy amable. Ella era tan y tan cariñosa y buena. Y estudió teatro. En la época que estudiar teatro era una cosa rara para la gente. Bueno, ya llegaste hasta aquí, así que solo falta que le des like al video, que te suscribas a nuestro canal o que mires en la descripción y así entramos en contacto a través de todas las redes sociales. Te estoy esperando.